Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y más la Nayeli, hagamos que a ellas dos se llenó el estilo. Hagamos que a ellas dos. Pero tienen que atentarnos, sí, bastante. Gracias, youtuber, gracias. De mis hermosos ojos, mire qué bonitos. A usted le va a tocar que llenarse. ¡Vamos, gente! Y hasta que termine el reto, Jonathan. Vamos, vamos, gente. Me quedo, me voy a quitar esto hasta que termine el reto. Y hasta que termine esta batalla. Yo, guarda, termino en choca porque me está metiendo en el ojo. Ayúdenle, Nayeli. No voy a ver el triunfo. No voy a ver el triunfo que yo voy a ganar. ¡Vamos! Cachorro, gracias por la rocita. Vamos, es individual. Que haga menos puntos. Se tiene que ir a los dos. Se tiene que ir a los dos. Es individual. Gracias por la rocita. Vamos, no me dejen perder, porfa. Vamos, gente. Uber. Gracias por la rocita. Activense, porfa. Activense. Gracias, Uber. Gracias. Solo Uber me ha venido a tirar a los niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la rocita. Tactada la pantalla. Gracias, Uber. Gracias, López. Vamos, gente. No me dejen perder. Hay que ser que entender. Gracias. Besos. Gracias, Libertario. Gracias, Angelina. Muchas gracias. El patrón, gracias. Sí se puede. Gracias, Uber. Muchas gracias. Cuéla. Gracias, traco. Gracias, traco. Cuéla. Le están tirando con todo. El que haga menos puntos se tiene que ganar los dos ojos de Chile. Las pepas. Vamos, vamos. Tengo que ver a Angela Nayeli para que le vean los hermosos ojos que tienen. Jajajaja. Gente, vamos. Ay, si yo soy la menos. Vamos, gente. Gracias, gente. Gracias. Gracias a la nadie. A la gladi. Gracias, Martín. Gracias. Que me salve. Gracias, Uber. Gracias por la pesquisa. Vamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Draco. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Ay, le voy a tirar también a la aves. Y a mí, ¿qué me podrán salvar? Dios mío. Vamos. Vamos. Ganemos la a la gladi, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Martínez. Gracias, Martínez. Lobo, ¿qué pasó? Loco. Vamos, salveme, por favor. Gracias. Bienvenido. Vamos. Vamos, pasemos la gladi por lo menos. Ya le tiraron a la Angie. Gracias, Martínez. Gracias. Ay, no, Dios mío. Y le tiraron a la Angie, grande. Salveme, por favor. Salveme, por favor. Por lo menos que le pasemos a la gladi, por favor. Gracias, libertario. Vamos. Vamos a la gladi, por favor. Vamos. Vamos. La Angie se nos está dejando igual a la calle. Va dejando a la Angie. Vamos, pasemos la gladi, al menos. Vamos, vamos. Pasemos la gladi. Salveme, salveme, 38 segundos. Alguien que me salve. Alguien que diga yo. Por lo menos. Vamos, vamos. Por favor, por favor. Necesitamos una ballenita del objetivo. No. Hay algo. A ti, Martínez, gracias. Vamos, necesitamos algo grande. No puede ser por la gran música. Vamos, pasemosle a alguien de las... Pasemosle, oye. Algo, morales, gracias. Necesito cinco mil puntos para poder pasar. Vamos, que sí se puede. ¡No! ¡No! ¡Sí, gracias! ¡No! ¡Gracias, Marisa! ¡No! ¡Gracias, Heri, gracias! ¡No! ¡Eso! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah, desgraciadamente! y gracias hicieron todo lo posible pero estas niñas tienen apoyo muchas gracias a pintar los nuestros ojos gente gracias por el apoyo martínez gracias y gracias gracias por estar apoyando y por dámelo las gracias a martínez gracias martínez esto es de muchísimas gracias lo que pasó muchísimas gracias esta foto fue gente tómenle fotos a mi tío cuando en ese momento por eso pero pero sí ni modo es que usted no estaba en ese momento por eso pero muchas gracias por estar aquí nadie ahí entró elías 503 sí pero se fue elías nadie decida la meli que se conecte yo quería que vamos a pintar a los no hay más no gracias por el corazoncito vaya a buscar que así no es el reto no hay más no hay hay hombre que lo haga bien dice no hay más no hay más cuál es el otro reto pues diga esto no se puede niña vas a querer quitarme el churrutan en la familia y vos Nayeli, vos no ganaste, pero vos te falta es que no, mami, yo no tengo carga ¿qué diablo, men? ¿cuál es el reto, pues? saludo, Carmencita, gracias vamos, gente, si se puede, vamos miren a mi mami, los que le han tirado mami, ¿qué le tiraron? una ballena pero ahorita que se esperen porque se está echando, pues porque yo perdí, yo que sí es bruta la carta sí es bruta la gloria, ma ya no me han fijado, mami y mirá, ve, se me cayó se me cayó el sol vamos, gente Dani, usted no se lo tenía que pintar usted no me está diciendo No, perdón. Saludos a Maldi. Maldi, perdón. No, la otra reto, hombre. Ok, la otra reto. Se me le cayó el ojo. Maldi, usted no perdió. Perdón, solo cama. Mire, mire, tía. ¿Ah? El reto es que el que... El reto lo hace el que tiene menos puntos y caga. Ah, jaja, sirenita, usted no se pinta. Sí, ya no, ya me lo pinta. Se loco. Cachorro, gracias. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!